Hola chicos y bienvenidos a mi canal LEGO661. Hoy en este vídeo vamos a ver los fenómenos de la luz. Así que sin más delación, ¡comencemos! Bueno chicos, una vez dicho todo, comencemos. La luz es una forma de energía que permite ver todo lo que nos rodea. Tenemos fuentes luminosas, que estás aquí, está aquí. Naturales, son las que nos ofrece la naturaleza. Es la luz que nos da la naturaleza. Por ejemplo, el sol, las estrellas, relámpagos. Y las artificiales son las que están hechas por los humanos. Que son las bombillas, tubos fluorescentes. Aquí lo podéis ver. Propagación de la luz. Uno, se propaga en todas las direcciones. Dos, se propaga en línea recta. También en el vacío viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Comportamiento de los cuerpos frente a la luz. Transparente permite el paso de los rayos de la luz, como el vidrio y el agua. Translúcidos. Solo dejan pasar a través de ellos algunos de los rayos que les llegan, como el plástico y algunos vidrios. Y opacos. No dejan pasar los rayos de luz a través de ellos, como la madera o la cerámica. Aquí podéis ver un ejemplo. La luz es una forma de energía, bueno, ya lo leí, fenómenos relacionados con la luz. Cuando la luz emite una fuente luminosa, choca con un objeto, sus rayos pueden ser reflejados, absorbidos y refractados. Textura, superficie, lisas y superficies pulidas. Por ejemplo, un CD puede ser de superficies lisas y de superficies pulidas, puede ser los espejos. Color, la que nos llega del sol se denomina el mundo. Es decir, el sol nos da, imaginaros, yo tengo aquí un semáforo. Vamos a imaginarnos que tenemos esto rojo. Espero que lo estáis viendo bien en la cámara. Absorbe todos los colores, el rojo, etcétera, el naranja, el verde. Y absorbe todos los colores, menos el suyo, que es el que se va a ver a la vista. Porque tú ahora mismo lo estás viendo de color rojo. Porque si estuviéramos a oscuras no se vería nada, no verías aprender nada. Así que, pues espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido un poco y que ya nos vamos a ir de vacaciones. Así que estos van a ser de los últimos vídeos educativos que voy a subir a mi canal. Ya voy a subir muchos vídeos de Minecraft, de cocina y etcétera. Muchas gracias por los 65 subs y adiós.